Con un taller y una muestra del Museo Departamental de Ciencias Naturales Federico Carlos Leman Valencia, el INCIVA se vinculó al sexto encuentro de jóvenes indígenas de la comunidad Villa Pinzón del Resguardo Triunfo Cristal Paez del municipio de Florida. Con esto buscamos fortalecer y crear diferentes estrategias para la conservación y el cuidado del patrimonio natural que tenemos los vallecaucanos. Vamos a continuar toda una estrategia en los 42 municipios del departamento del Valle del Cauca con los diferentes grupos poblacionales para hacer un trabajo y un ejercicio de educación ambiental en el Valle del Cauca. Unos 300 indígenas tuvieron la oportunidad de apreciar la muestra que lleva a los territorios el conocimiento y la preservación de los recursos naturales conservados a través de las exposiciones del Museo Departamental de Ciencias Naturales. Tenemos que darle las gracias a la gobernación por permitir traer el museo a nuestro resguardo, ya que es muy importante el tema de los animales, de la protección de los animales, ya que nuestros niños y adultos en el resguardo hacen el cuidado de la naturaleza, la protección de los páramos. Seguimos a conocer diferentes características y la importancia de lo que aportan algunas especies al mejoramiento y conservación del medio ambiente. Con esta actividad se busca que el Museo Departamental de Ciencias Naturales haga presencia activa en diferentes espacios, mientras este se encuentra cerrado por la transformación museográfica.